hola para este vídeo vamos a estar utilizando fieltro en color rojo tengo aquí dos moldes uno mide 10 centímetros y el otro mide 6 centímetros vamos a marcarlo y enseguida cortamos estoy marcando uno pequeñito porque vamos a hacer una flor pequeñita y una flor grande así que necesitamos el de 6 y el de 10 centímetros cortamos y aquí ya los tengo cortados vamos a necesitar 8 la mayoría de las flores que he hecho llevan 8 pétalos así que vamos a utilizar 8 y también necesitamos dos pétalos verdes un poquito más grandes que los rojos para que sean nuestras hojas yo estoy utilizando dos ustedes pueden utilizar 3 4 las que ustedes quieran para empezar a formar nuestra flor también necesitamos un molde citó redondo que sea un poquito más grande que una tapa rosca para hacer nuestra flor grande y para hacer la flor chiquita es muy pequeñita es más pequeñito que la tapa rosca por ejemplo aquí está el pétalo chiquito y aquí vamos a ir poniendo los pétalos entonces para la grande vamos a pegar nuestros pétalos en esta parte justamente en medio pueden poner los 4 1 aquí aquí y uno en esta parte yo solamente los pongo pongo 2 se me hace bonito ustedes pueden poner como ustedes quieren para empezar a formar los pétalos vamos a pegar un centímetro más arriba que la punta un centímetro aquí y nos va a quedar esta colita esta es la que necesitamos así que otra vez ponemos un centímetro más arriba el pegamento y pegamos en esta parte y nos va a quedar esta pestañita aquí ya los tengo formados y vamos a empezar a pegar para empezar a formar nuestra flor en esta pestañita que teníamos vamos a poner el pegamento y vamos a empezar a pegar pueden empezar del lado que ustedes quieran simplemente es que pegue justamente en el centro y vamos a ir pegando uno sobre otro o sea ponemos pegamento aquí en la puntita y pegamos aquí encima así es como se va a ir formando nuestra flor justamente en el centro vamos a ir pegando todos no importa que se vea el silicón al final no se va a ver aquí está una sobre otra y ponemos la última hay que acomodar muy bien nuestros pétalos que queden bonitos y al final yo puse esta perlita esta perlita la hice con cartón de huevo y diamantina la pueden hacer más pequeñita o en el color que ustedes quieran o también tengo aquí unas de unicel pueden usarlas también o más pequeñitas y pegamos en el centro así nos van a quedar nuestras flores aquí tengo la pequeñita se hace de la misma forma pero con el molde de 6 centímetros y aquí tengo otra grande las vamos a estar utilizando en un próximo proyecto por si quieren hacerlas en fieltro o en alguna otra tela que tengan o en papel también se puede hacer espero que les haya gustado y vean mis próximos videos